The winner of the Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine! Como un soplo de aire fresco para los ciudadanos ucranianos, sumidos en guerra con Rusia. Así se celebró la victoria del grupo Kalush Orquestra en el concurso de Eurovisión de este año, en la ciudad italiana de Turín. Cada pequeña victoria es importante para cada ucraniano, para nuestra Ucrania, para cada uno de nosotros. Los ucranianos lograron ganar con una canción que fusiona el rap con la música folclórica, dedicada a la madre del vocalista del grupo. Y es que el asedio que está sufriendo Ucrania la convirtió en la clara favorita de esta edición, con un récord de votación del público a su favor y felicitaciones por parte de la comunidad internacional y otros organismos como la OTAN. Me gustaría felicitar a Ucrania por ganar el concurso de Eurovisión. Y no lo hago a la ligera porque ayer vimos el inmenso apoyo del público en toda Europa y Australia a la valentía ucraniana. Tradicionalmente, los ganadores acogen el certamen el año siguiente, algo que Ucrania espera poder hacer en 2023, con la esperanza de haber dejado atrás el conflicto con Rusia. Nuestro valor impresiona al mundo. Nuestra música conquiste Europa. El año que viene, Ucrania acogerá el concurso de Eurovisión. Haremos todo lo posible para que un día los participantes e invitados de Eurovisión sean recibidos en una Mariupol libre, pacífica y reconstruida. No obstante, en medio de las celebraciones, tanto el grupo musical ganador como los políticos ucranianos aprovecharon para mandar un mensaje. Ucrania todavía necesita toda la ayuda que se le pueda brindar.